Hola, muchas gracias. Bueno, para mí es un honor, un gusto y un gusto estar aquí en este panel, en el homenaje Adriana. Y voy a decir tres cosas, las más de vez que pueda. La primera es que, en relación a esto que mencionaba Rosanilla, de la pastilla de los jóvenes mexicanos, y su terrible relación, su fortísima relación con ese trabajo de desarmar subjetividades, de desarticular, de desmontar inquietudes, esperanzas, proyectos. Son jóvenes que ya nacen, que han nacido en un país sin proyecto, y que están muy golpeados y golpeadas. Bueno, y ahora tenemos en México la tarea de... Bueno, hace años que he señalado que hay una ausencia de proyectos que interpele, que jale, que anime a los jóvenes, a los justas jóvenes y demás. Bueno, ahora hay una nueva posibilidad, que muchos de nosotros pensamos que no la veríamos en nuestra vida, no sé, con el gobierno de izquierda, que la conocemos hoy en día como Cuarta Transformación. Y a mí lo que me parece muy interesante, me anima, me entusiasma, y creo que a los jóvenes también. Tengo ahora un grupo muy numeroso que estamos analizando este tipo de... esta cuestión. Es la posibilidad de la construcción de un proyecto político-pedagógico al mismo tiempo que se va construyendo un proyecto político-social-cultural amplio desde México, pero asentado en lo popular en América Latina. Entonces, eso creo que es un asunto muy importante de este momento que estamos viviendo. Bueno, y el poder ver estas cuestiones y tratar de leerlas, desde luego tiene una relación muy fuerte con Adriana. Bueno, Adriana, como ya lo mencionó Rosanilla y como Rosanilla, Adriana está con nosotros en México, litige con nosotros en la Facultad de Filosofía y Letras desde finales de los 70, principios de la década de los 80, y ahí nos fuimos vinculando con ella en diferentes países. Desde el libro Imperialismo y Educación en América Latina a la tremenda sugestión de pensar que no es posible, hay 30 años. Y son 30 años en los cuales hemos aprendido con Adriana y a partir de Adriana a sufrir, a pensar, a ver el intersticio de la realidad, la complejidad de lo pedagógico, de lo pedagógico que es político y de lo político que es pedagógico, y esa es una complejidad muy importante. Y Adriana siempre ha sido esa luz que alumbra la realidad, por más dura que esta realidad sea, para ver esos pequeños espacios en donde se puede estar construyendo pedacitos de presente o futuro, o también para tratar de ver ese horizonte, que soñar, digamos, en la construcción, como ahora lo estamos soñando, en el que vamos a poder trabajar en un proyecto político-pedagógico, político-social amplio. Bueno, se ha dicho que Adriana es un norte, como es ahora, que nos indica hacia dónde caminar, es esta luz que nos permite ver. Y yo por eso afirmo que Adriana es una prócer latinoamericana de la pedagogía, de la educación, de la sociedad misma como educadora, ya mencionaba Rosalía, no solamente la sociedad, la escuela, de la educación pública, de la escuela pública. Entonces, bueno, ella dice que no le gusta que le diga que es un prócer, pero sí es. ¿Cómo? Bueno, pero los próceres también están vivos. Estoy viva, pues vivo, pero marcas, marcas norte, camino, ilumina, pues ni modo. Y ahora voy a permitirme leer, entonces sí he sido breve, ¿verdad? Voy a permitirme leer, me voy a tardar como cuatro minutos, un pequeño escrito, que dice, homenaje a Adriana Piroz, palabras de México. América Latina es más que una palabra escrita en los lenguajes que habitan los territorios del conocimiento de la cultura y de la historia. Implica habilitar la mirada desde un posicionamiento ético, político y pedagógico que abre la posibilidad de situar la compleja relación que se produce entre lo propio y lo extraño, entre el habitante de tierras ancestrales y el que al colonizar busca negar o desconocer la identidad del otro. En esa compleja articulación entre lo propio y lo extraño se produce una reconfiguración del conjunto y con ella una nueva trama de sentidos que van poblando la vida de la gente, de su cultura, de sus relaciones, de sus luchas y de sus sueños. La obra de Adriana Piroz da cuenta de esta riqueza y al mismo tiempo de los desafíos que implica pensar la historia y las perspectivas de la educación latinoamericana desde las exigencias de la región, desde las exigencias que la región le plantea al conocimiento, a la política, a las instituciones, a la sociedad y al Estado. Por ello su obra, así como su quehacer como investigadora y educadora de ya tantas generaciones, está asignada por este horizonte histórico, teórico y político que puede permitir mirar lo conocido y lo extraño, lo cercano y lo lejano, lo íntimo y lo siniestro para dictar la palabra y así tejer horizontes por los que sea posible transitar en esta era en que las lógicas más perversas del mercado, la privatización y el conservadurismo afectan profundamente las condiciones en las que la educación, particularmente la pública, se produce. Por ello, es un gusto y un honor compartir desde México estas palabras en voz de Alicia de Alonso que se suman a las de ya varias generaciones que día con día hemos aprendido con la doctora Diana Piroz que alargar la mirada es posible. El merecido homenaje que se le brinde en este significativo espacio de confluencia del pensamiento crítico hace evidente el importante lugar que la educación tiene para nuestras sociedades. Desde México queremos decirle a Diana gracias por dar continuidad a ese significativo legado por el que transita la pedagogía latinoamericana y que ha constituido para el programa Alternativas Pedagógicas y Prospectiva Educativa en América Latina Apeal que con Adriana fundamos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México en un lejano ya pero no menos próximo enero de 1981 un referente central de nuestro quehacer político-pedagógico. Desde entonces nos ha animado y sigue animando con su obra y participación política y académica a esta desafiante tarea que confiere sentido a la educación entendida como un bien público y social como un derecho humano fundamental. Preguntarse sobre el alternativo es hoy una condición si no suficiente si necesaria para restituir a la educación el lugar central que tiene en la organización de las relaciones sociales y en la producción de dramas democráticas justas que abran la posibilidad de pensar no solo la sociedad que tenemos sino la que resulta urgente necesaria y posible construir. Adriana Filos nos ha acercado a ese horizonte complejo por el que la educación latinoamericana ha transitado como un territorio poblado de historias y de utopías. Nuevamente gracias Adriana porque desde el río Bravo a la Patagonia resuena el latido de un corazón que nunca le da la espalda a la posibilidad de nunca. Marcela Corbezoñano Programa Pian México 22 de noviembre de 2018 Así que felicidad y 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 felicidad